Bien amigos, aquí tenemos otro motor diésel, no enciende, este motor diésel es de los sencillos que no es electrónico, bomba mecánica, aquí podemos ver la línea que viene de la bomba. Lo primero que tenemos que hacer, este no enciende, y lo primero que tenemos que hacer es verificar aflorando las tuberías, verificar si está llegando, verificar si está llegando el combustible. Aquí afloramos las tuberías de los inyectores, y le vamos a dar al estar, le vamos a dar a encender para ver si, si tira combustible. Eso es lo primero que vamos a hacer, porque ahí estamos revisando cuatro cosas, ya le vamos a decir que es, dele. Ahí podemos ver que si, está tirando combustible, con eso deducimos varias cosas. Que está dando vuelta el motor, quiere decir que está buena la batería, está bueno el arranque, que es la segunda, y la tercera es que la banda de tiempo está buena, porque al tirar combustible, la bomba de inyección está circulando, entonces al estar circulando, al estar girando, quiere decir que está buena la banda de tiempo también, y aparte de ello, quiere decir que le está llegando corriente a la bomba de inyección. Entonces son cuatro cosas, aquí ya miramos, solo con ver eso. Ahora vamos a ver, los calentadores. Lo siguiente que podemos hacer es, conectar los calentadores, aquí los miramos, o precalentadores, como a usted les llama, estos que van acá, conectarlos directos con una línea, para calentarlos, para calentarlos, de manera manual. O sea, voy a poner en uno de los terminales, aquí, acá, a este cable, y en el otro lado, en el positivo de la batería, para poderlos calentar durante unos 10 a 15 segundos, para ver si son los calentadores que no les está llegando corriente. Entonces, así les podría poner, obviamente, hay que desconectar la línea que los alimentaba, para que no vaya a ser una doble alimentación. Y los pongo directos, solo para probarlos, para probar a ver si el motor enciende de esa manera. Y así los caliento, y verifico si son los calentadores, porque si no fueran los calentadores, puede ser la compresión también del motor. Ya que estos motores son sencillos, entonces, son pocos los factores que pueden influir, en que no encienda. Además de ello, puede influir, recordemos que puede ser el combustible, pero ya vimos que está llegando el combustible. Si fuera una entrada de aire, entonces, si tuviéramos premiadora, este vehículo no trae premiadora. Al menos no se la han puesto, se le puede adaptar. Para saber si tiene entrada de aire solo, habría que premiarlo, y ver si por alguna de estas mangueras, bota combustible. La manguera de salida, aquí tenemos la manguera de salida. Esta es la de entrada que viene del tanque. Pero, esta es la de entrada que viene del tanque. Pero esta es la de salida, la que va a la bomba. Entonces, al premiarlo, usted mira, si hay alguna entrada de aire por alguna tuerca, alguna guacha, alguna... Porque esas son las mayores causas por las que un motor no encienda cuando está entrando aire. Pero aquí se miren bien, en buen estado. Si está cortada alguna, o si se mira floja, pueden probarlas así. Si se mira floja, si se mueve, cambiarlas, ponerle abrazaderas de tornillo. O cambiar la manguera, para que no tome aire. Si es una guacha de estas, una arandela de cover, tienen que cambiarla también. Que no intente socarla, porque de nada va a servir. Entonces, esas son las causas por las cuales el motor diésel no arranca, no enciende. Entonces, vamos a probar los calentadores también. Otro punto importante que debemos ver, aunque la banda o la correa no esté reventada, es ver si no se ha saltado algún diente. Entonces, hay que verificar el tiempo con la polea. Hay que verificar el atiempado, que esté sincronizado con el eje de levas. Y con la bomba de tiempo, porque si no, no va a encender. Entonces, por esa razón, debemos de revisar eso. Y revisar la compresión. Si la compresión estuviera muy baja, entonces el vehículo le va a costar encender. Muchos usan éter, le ponen a la admisión para poderlo encender muchas veces. Pero lo correcto sería cambiarle los anillos. O hacerle un overhaul completo. Entonces, esto sería la forma para revisar el vehículo. Muchas gracias, les saludan aún. Suscríbase.